Aquí estamos amigos en la discoteca más famosa de todo San Luis. ¿Dónde es mi hijo aquí? ¿26 y qué? Y sonora. Ok, pues aquí la Monique Hux anda a comprar. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es de la película. Mónica. ¿Nada? ¿Qué me estás tratando de decir con esta película? Nada. Ah, entonces regresala. La migra y una noche es una... Es de adultos, Mónica. ¿Es de adultos? Sí, caricaturas. Vela, Mónica. ¿No me andes mandando mensajes subliminales, Mónica? ¿Qué son mensajes subliminales? ¿Qué son mensajes subliminales? Pues ya ni sé. Tengo una venta de esos hoy. ¿Tres por cuánto es, mijo? Son tres por cien pesos. Tres por cien pesos, ok. No, es que se venían chupando las dos puertas, ya hablo para abajo. Ella está escogiendo aquí por sus estrellitas. Ya compró flores, compró matas, ahora quiere que la traiga aquí. Eso es lo que ella hace con sus estrellitas. Entonces, me dirán ustedes, y tú, Gilbert, bueno, yo la mantengo en el buen sentido. Lo que se le ofrezca. Conmigo no pagan nada. ¿Nos corridos de las que ven otra vez? ¿Cómo no sé? ¿Ciertamente corridos? ¿En el video? ¿No tienes? Sí. Mónica, tan suave, la otra vez estabas oyendo música en el Mexica, sin español romántica, ¿Te acuerdas? Sí. Esa me gustó. Puro corrido. ¿En el español romántico dices? Sí. Esa, dime si no está bonito. Ándale, higos, baba, ándale, ándale, guau. Música en inglés, pues, bonita. ¿Este o este? Este, para mí este. Porque está más viejito. Los Beatles no me gustan a mí. Ni, ni, los Beatles sí. Pero mira, el Tri Queen, para mí este está mejor, tiene más variedad. Pero tú elige. Mira, Leo Dan y... Ah, el solo, ok, no. Eso es variado, mira, eso de baladas que dice ahí. Mira, baladas, mira qué suave, eh. Esa ternura en tu mirada. Ah, la ladrón es la de... Bueno. Ahí está, mira. Ah, pues yo te voy a comprar tres. Sí. De tus moneditas, porque se las tengo que... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Tienes tres. Mira este que suave, este es mi preferido. Los Bookies. Los Canelos. Los Canelos, ni sabía que existían, ¿no? Canelos. Bueno amigos, pues me despido Una vez más, vinimos aquí a esta discoteca Donde Mónica No sabe Al estilo rancherón Ay Mónica Bueno, ok Sale amigos, me despido Nos vemos al ratito, saludos